NOS GUSTA COMO VIAJAS COMO DISFRUTAS NOS GUSTA COMO VAS Y COMO VIENES COMO RÍES NOS GUSTA COMO TE CUIDAS Y COMO CUIDAS TU ENTORNO METRO DE MADRID NOS GUSTA COMO TE MUEVES Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con nuestra tertulia económica. Bueno, la verdad es que la situación económica del país sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, ya que como tantas veces hemos dicho en este programa, la economía es el motor que nos hace andar en nuestro día a día. Dentro de muy pocos días, concretamente el 25 de mayo, se celebran las elecciones al Parlamento Europeo, donde vamos a elegir a los representantes que nos van a gobernar durante los próximos cinco años. En el programa de hoy, ya saben ustedes, la tertulia económica, como les acabo de decir, vamos a hablar de la importancia que estos comicios, económicamente hablando, van a tener para nosotros los españoles. Hay dos momentos cruciales que han repercutido en la economía española. Uno, la integración de España en la Comunidad Europea, hoy llamada Unión Europea, como todos ustedes saben, que fue el 1 de enero de 1986. Y el otro, la llegada del euro como moneda única, que fue el 1 de enero de 2002. Esos dos momentos fueron determinantes para nosotros los españoles. Y desde entonces hasta hoy han sucedido muchas cosas, y no todas han sido malas, como por ejemplo la crisis que hemos padecido y de la que todo apunta a que estamos saliendo. Pero también ha habido cuestiones muy positivas en nuestra evolución económica desde que nos vinculamos con la Unión Europea. Comenzando por la modernización de los sectores, incluida la incorporación de las nuevas tecnologías, hasta las ayudas económicas procedentes de los fondos estructurales para apoyos a sectores como el agrícola, el pesquero, el industrial o el comercial, por ponerles algún ejemplo. En todos estos casos, como les decía, nuestra integración en la Unión Europea ha sido muy positiva para España. Hemos pasado momentos muy difíciles. Estamos, como les decía también, empezando a sacar la cabeza. Nuestra economía está dando los primeros signos de recuperación y no podemos permitirnos volver hacia atrás. Así que la repercusión que las medidas europeas tienen en nuestra economía es de lo que vamos a hablar hoy en nuestra tertulia. Y lo hacemos con el cuarto teniente alcalde y concejal de Economía y Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido una vez más para hablar de economía. Siempre he intentado estar aquí. Y de esa economía europea que es mucho más importante de lo que parece, ¿verdad? Tiene mucha más incidencia en nuestro día a día de lo que muchos puedan pensar. Importantísima. Las grandes decisiones ahora se toman principalmente en Europa, más que a nivel nacional. Las competencias, por supuesto, que los estados, al final Europa es una comunidad de estados, pero es verdad que hemos delegado unas competencias importantísimas en la Unión Europea y durante la gestión de la crisis hemos visto la importancia y las condiciones que ponía la Unión Europea a la hora de abordar esta crisis. Era impensable abordar, salir de esta crisis sin la Unión Europea y viceversa. Bueno, pues ahora continuaremos hablando de esto, pero antes me permite que presente a nuestro otro invitado que está con nosotros. Él es director general de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Alcorcón. Él es doctor en Economía, Javier Rodríguez. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido a nuestro programa. Bien hallado. Bueno, nos decía Agustín que el peso de Europa en la economía española y en la de todos los países miembros es real. Es real, es muy importante y has mencionado dos fechas importantes. Una es la fecha de integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea, 1 de enero del año 86, la entrada del euro en 1 de enero de 2002. Y hay otra fecha muy importante que es el día 1 de enero del año 1993, que es cuando se constituye el mercado interior del ámbito de la Unión Europea y a partir de ese momento hay libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales en el ámbito de la Unión Europea. Es una fecha muy importante porque es un antes y un después, es el paso de lo que era antes el mercado común a lo que es un mercado interior. Eso fue el 1 de enero del 93. Del 93. Está claro que se quitaron las fronteras, se quitaron los aranteles, sobre todo para el comercio, el libre comercio, entre los distintos países. ¿Eso nos ha servido para mucho a los españoles? Para muchísimo. Ha aumentado muchísimo la competencia, se han abierto muchísimo los mercados y España se ha aprovechado muchísimo de ese Tratado de Schengen, de esa libertad de circulación. Y es verdad que también ha habido un antes y un después. España no estaba tan bien considerada respecto a Europa y el Tratado de Schengen ayudó muchísimo al nivel de consideración, de aumentar la consideración de España como país y posteriormente sus gobiernos. España ahora mismo es uno de los países que más peso tiene Europa. Es verdad que durante el gobierno zapatero esto se redujo, pero vamos a volver a la senda y por eso son muy importantes estas elecciones europeas. Porque tenemos que volver a tener mucho peso en Europa porque se toman decisiones de un calado importante. Como ha dicho Javier, yo también estaba pensando en esa fecha. Supuso un cambio que mucha gente no se lo creía. Todos lo diríamos, pero ¿cómo es esto de que vamos a pasar la frontera y no vamos a tener que presentar ningún visado ni nada? Pues sí, era real. En ese momento no pasó nada. Había goreros, igual que los hay ahora, de que íbamos a ir a peor, de que esto iba a conllevar ciertos perjuicios. Y yo creo que en un 90%, sin saber catalogar ese 10% negativo, en un 90% ha sido muy positivo para Europa y muy positivo para los intereses de España. Sin duda, decía Agustín que la libre circulación de las personas fue importantísima, pero como hoy el programa lo estamos dedicando a la economía, tan importante o más que el que podamos circular abiertamente por Europa es el tema económico, lo que ha supuesto económicamente hablando esta liberalización, este circular libremente, a nivel económico me refiero. Pues obviamente porque aparte de lo que son las personas, hablamos de comercio, bienes, servicios, capitales. Capital fluye libremente sin ningún tipo de obstáculos físicos en el ámbito de la Unión Europea. El comercio, dentro del comercio has mencionado la importancia que tiene, bueno, cuando todo el tema de las políticas, política energética, política de innovación tecnológica, política medioambiental, la política fiscal, porque nosotros tenemos impuestos. ¿También la marca Europa? Por supuesto, desde el 1 de enero del año 86 tenemos en España el impuesto sobre el valor añadido, que anteriormente no existía en nuestro país. Bueno, pero existía el ITA, el impuesto de tráfico de empresas. No tiene absolutamente nada que ver uno con el otro. No, pero, bueno. Un impuesto que es neutral por definición y que en todo cada momento somos capaces, la hacienda pública es capaz de determinar cuál ha sido la carga efectiva, la carga fiscal efectivamente soportada por el contribuyente. A ver, a ver, esto no lo entiendo yo así, esto hay que explicármelo así para el común de los mortales. Pues algo tan sencillo como lo que sucedía antes de la entrada de España a la comunidad económico europea y lo que sucede después. Anteriormente a la entrada de España a la comunidad económico europea, cuando un empresario español iba a exportar, ya no hablamos de exportaciones, porque en el ámbito de la Unión Europea hablamos de entregas intracomunitarias y las importaciones las sustituimos por las adquisiciones intracomunitarias. Pero antes de la entrada de España a la comunidad económico europea, los empresarios, en el ámbito del comercio internacional existe una regla que es el principio de tributación de destino. Es decir, cuando salen nuestras mercancías de España, en este caso era al exterior, pues deberían de Hacienda devolverle los impuestos que habían soportado en España y luego posteriormente se le aplicaban los impuestos en destino, del país de destino de las mercancías. ¿Todo eso se suprime? ¿Qué es lo que se sucedía en aquel momento? Pues que el empresario español, que sabemos todos como esa picaresca típica del empresario español, tendría que exagerar la carga fiscal que había soportado. Porque con el impuesto que teníamos anteriormente en España, el impuesto general sobre el tráfico de empresas, el ICTE, pues no era capaz Hacienda de saber efectivamente cuál había sido esa carga fiscal. Hacienda lo sabía. Yo siempre le explico a mis alumnos, Hacienda nunca pierde. Y Hacienda era conocedora que estaba perdiendo dinero porque en el fondo lo que estaba haciendo era un crédito a la exportación para favorecer de esta manera que los empresarios pudieran exportar al exterior. Como consecuencia de la entrada de España a la Comunidad Económica Europea, una de las primeras medidas económicas que hubo que hacer fue la transposición de las directivas comunitarias, entre ellas la del IVA, que permitía con este impuesto saber en todo momento cuál es la carga fiscal efectivamente soportada por el empresario. Sí, o sea, cambiamos aquel impuesto que se manejaba así de aquella manera por el IVA, que es un impuesto que tienen todos los países europeos. Que estamos dentro de la Comunidad, pero no todos tenemos el mismo IVA, ¿verdad, Agustín? Y el nuestro es de los más altos. El límite está en el 25%, ¿verdad? Y en España tenemos el 21%. Bueno, es que lo del tema de los impuestos, como los tributos, como Javier también dirá, una de las cuestiones que siempre se han debatido, nunca se han llegado al acuerdo, la tercera pata es la consolidación fiscal. Pero estamos hablando de uno de los temas más complejos, ¿por qué? Porque al final es una de las herramientas más importantes que tiene un Estado respecto a su soberanía. Y entonces llegar ahí a acuerdos o que la Unión Europea mande sobre todo los tributos, siempre lo han dicho, es una de las asignaturas pendientes, pero... ¿Se llegará a ello? Es que el concepto de Europa es distinto al concepto que siempre marcamos de Estados Unidos. Son Estados soberanos los que formaron la Unión Europea con muchísimos siglos de historia. Es una de las cuestiones más complejas que veo. No con ello que sea imposible, pero sí, ¿por qué? Porque también entre las diferencias entre los diferentes países, entre las economías de los diferentes países, los hace más difícil. Muy poco tiene que ver el sistema productivo de Alemania con el de Grecia o el de Francia, o el de Francia con otro país también mediterráneo europeo, o uno nórdico con el de España. Por tanto, ahí reside la dificultad de hacer medidas comunes en este aspecto fiscales para sistemas económicos tan diferentes. Yo me voy a distinguiría dos conceptos. Un concepto que sea la armonización fiscal que existe en la Unión Europea, y otro concepto sería lo que planteáis, que es la unificación fiscal. Es decir, en la Unión Europea... Por eso el gobierno español lo está planteando, ¿no? No estaba planteando desde el gobierno de España la unificación. No. No era más bien la bancaria, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. O sea, en el ámbito tributario, el IVA, no solo el IVA, es un impuesto armonizado en el ámbito de la Unión Europea, hay otros impuestos en nuestro sistema tributario, labores del tabaco, alcohol y bebidas alcohólicas, hidrocarburos, que junto con el IVA son impuestos muy ligados en el ámbito del comercio intracomunitario, que fueron los que se armonizaron. También se ha armonizado, se ha dado un paso más hacia adelante en el ámbito de la fiscalía del capital como consecuencia de esa liberalización de capitales. Pero lo que más se ha desarrollado en el ámbito fiscal en la Unión Europea, sin duda, ha sido la fiscalía del comercio. Sirva como ejemplo que no se ha avanzado prácticamente en nada, y de hecho no tiene nada que ver, por ejemplo, el impuesto de la renta a las personas físicas que tenemos en España, con el que existe en Portugal, en el Reino Unido, o cualquier otro estado miembro de la Unión Europea. Muy alto el que tenemos en España, por cierto, la presión fiscal del IRP. Pero todo tiene un sentido y... No, 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 pero hoy no nos va a dar tiempo a hablar del sentido que tiene el que tengamos una presión fiscal tan alta. A mí me parece exagerada. Un tema muy importante, un tema muy importante que Agustín muy bien lo señalaba al principio de su exposición. España ha sido, entre comillas, obligada por las instituciones comunitarias a adoptar una serie de medidas, entre ellas la subida de los impuestos, como consecuencia de los desfases continuos que existían, que se venían produciendo en el ámbito del gobierno de la nación. Porque hay que mencionar un dato que es muy importante. Yo siempre lo menciono a mis alumnos. En el año 1196, cuando hay un cambio de gobierno, el primer cambio de gobierno de la izquierda a la derecha, que llega a José María Aznar, el déficit público en España estaba en el 6% del PIB y por tanto duplicaba el límite que luego posteriormente vino establecido en el pacto de estaría de crecimiento como marco de la moneda única. En el año 2011, Mabel, se había incrementado 3 puntos porcentuales. Se había triplicado el déficit público respecto al PIB. La situación prácticamente de la hacienda pública española, una vez más, estábamos en la bancarrota. Y el problema vino más básicamente por un problema de control, porque esas normas ya existían desde el pacto de estaría de crecimiento. Esas normas ya estaban fijadas desde el principio del año 2002 de la moneda única. Pero ya sabemos muchas veces cómo funcionan las instituciones comunitarias. Cuando incumplían determinados países, como era el caso de Francia, como era el caso de Alemania, no venían las sanciones. Es que nos estamos yendo a un punto que me parece súper interesante, pero que sería otro programa. Yo hoy lo que quería, lo que yo hoy lo que quiero es saber por qué es tan importante que estemos en Europa. La importancia que tiene para nosotros los españoles. De todas formas, yo tengo que hacer una pausa porque hemos consumido la primera parte de la tertulia. Y cuando retomemos, que será en nada, en unos segundos, yo me gustaría que habláramos de por qué tenemos que votar. Por qué es tan importante las decisiones que tiene Europa y de qué manera repercuten en nosotros. Y también por qué nos creemos tan poco, tenemos tan poca credibilidad en Europa. Por qué nos importa tan poco Europa a los españoles cuando dependemos de Europa de una forma total y absoluta. Bueno, pues esto será justo a la vuelta de publicidad. Volvemos ahora mismo. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben ustedes que hoy es la tertulia económica. Y está con nosotros el cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcovendas, Agustín Martín. Y también está con nosotros el director general de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Alcorcón, Javier Rodríguez. Decía yo antes de irnos a la publicidad que yo me gustaría que explicáramos por qué es tan importante que nos creamos. Porque estar estamos. Ya estamos en Europa, señores. Somos europeos. ¿Por qué es tan importante que vayamos a votar tanto como si fueran unas elecciones generales aquí en España? Porque es que lo que ellos decidan va a repercutir en nosotros. Pues nos tenemos que creer un poquito más esto de Europa, ¿no? Muchísimo más. Es sorprendente los datos de que haya un 50% de abstención, si no más, según las encuestas, teniendo en cuenta que lo que elegimos es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene unas amplias competencias. La más importante, las competencias legislativas. España ha delegado muchas de sus competencias y ahora mismo la tiene la Unión Europea. Y la toma de decisión sobre esas competencias están en el ámbito del Parlamento Europeo, en un nivel muy variado de competencias. Y como hemos estado hablando, parte de ellas son las económicas, también de nivel presupuestario, de control democrático, de supervisión. Y muy importante, ellos eligen a qué va a ser el gobierno de la Unión Europea y el presidente de la Unión Europea. Ya sabemos las competencias que tienen y el nivel de decisión que tiene. No olvidemos lo que estoy diciendo. O sea, una pregunta, Agustín, pasa como aquí. Gana un partido, el partido que quiera que sea, el partido europeo. Y ese partido es el que conforma después el gobierno. O sea, luego no gobiernan entre todos. Gobierna el que gana. Pueden llegar a acuerdos, sí. Es muy fácil llegar a acuerdos según la proporción de votos que tienen. Pero el presidente lo suele estentar. El que ha sido el partido político más votado. Durado Barroso durante estos años, porque el Partido Popular Europeo ha sido el partido más votado. Y fíjense la importancia que ha tenido en distintos ámbitos durante la crisis la intervención de Durado Barroso. Incluso con el conflicto catalán, lo claro que ha sido. Si hay otro partido, igual no lo sabemos. Igual no es tan claro. Pero Durado Barroso y el Partido Popular Europeo han sido muy claros en este aspecto. Y los ciudadanos, mis vecinos, por ejemplo, Alcobendas. ¿A mí qué me puede importar las elecciones europeas? Están los fondos de cohesión que no solamente afectan al ámbito de la pesca, que son muy importantes en el ámbito de la agricultura. También en la ciudad, también afectan. A los municipios también. Nosotros hemos tenido durante estos cuatro años unos fondos europeos de cohesión para las zonas donde se estuvieran más deterioradas. Necesitaron un mayor desarrollo de 15 millones de euros. Que han fructificado en inversiones y una serie de medidas muy importantes en el distrito centro de Alcobendas, que era el que más lo necesitaba por ser el más antiguo. 15 millones de euros, 7 millones y medio a través del ayuntamiento y 7 millones y medio a través de los fondos de cohesión europea. Fíjate la importancia que ha tenido y la incidencia donde se han hecho, donde se han desarrollado distintas inversiones de saneamiento. No, no, no. Nuevos centros y nuevas medidas, por ejemplo, sobre todo de carácter social y de carácter de empleo. Ahora vamos a realizar el centro Startup, que es una aceleradora donde pasarán cada seis meses seis empresas de base tecnológica. Y esto va a estar montado con fondos de la Unión Europea. Y ya nos han adelantado, si el Partido Popular vuelve a ganar, que muchísimos de los fondos van a incidir en este ámbito. Para ir a estas áreas, en el empleo y las nuevas tecnologías. Y la base tecnológica, sí. Claro, es que la base tecnológica ya sabemos que es el futuro. Es verdad que tiene, como nos explicaba Agustín, mucha más repercusión de la que pensamos en nuestro día a día. Porque al llegar a los ayuntamientos, ya sabemos todos que es la administración más próxima, y al llegar el dinero a los ayuntamientos, el dinero de Europa, que también somos nosotros, pues hay actuaciones en los ayuntamientos que si no fuera porque somos europeos, no nos llegaría. Por supuesto, hay un importante, los ayuntamientos es uno de los problemas que tenemos. Y a las comodidades también, ¿no? Tanto las comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, como los ayuntamientos, somos beneficiarios de ayudas, transferencias, tanto por cuenta corriente como capital, para financiar gasto corriente, como para financiar proyectos de inversión, como los que ha mencionado Agustín, que llevan a cabo en el ayuntamiento de Alcobendas. Y que si no formáramos parte de la Unión Europea, obviamente no podríamos ser beneficiarios de los mismos. Pero un tema muy importante también, sin duda, que tiene formar parte de la Unión Europea, es que gran parte de la legislación que luego actualmente tenemos que transponer de las directivas comunitarias, viene impuesta, se decide en Europa. Se decide en Europa y luego posteriormente se adoptan esas directivas, que luego posteriormente dan lugar a nuestras leyes, que tienen su origen en unas directivas comunitarias. Por lo tanto, es muy importante elegir quiénes van a ser nuestros representantes. No son unas elecciones baladillas, es un tema muy importante, porque aspectos tan importantes como la política energética, la política de agraria común, la política de pesca, la política medioambiental, la política fiscal... Muchísimas políticas se deciden en el ámbito de la Unión Europea y luego posteriormente inciden... La educativa, por ejemplo, ya sabe usted, el tema de Bolonia, ya se está aplicando en todos los estados miembros de la Unión y fue una decisión tomada en Europa. Por tanto, todas esas decisiones al final terminan obviamente influyendo a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma y al gobierno de la nación. Nos queda poco más de un minuto, casi el tiempo para despedirnos y dejar ese último mensaje. Como yo les decía, que esto es igual que si fueran nuestras elecciones generales, para elegir a nuestros representantes políticos aquí. ¿Por eso es tan importante que votemos? Claro que es importante porque, sin duda, lo que se va a decidir allí, al final nos va a terminar influyendo de una manera muy, muy importante. Agustín. Son unas elecciones importantísimas y además de votar, también hay que tener en cuenta quién nos va a representar, quién va a llevar el peso de la nación y quién va a representar a España. Y ahí están también los diversos candidatos. Y creo que en ese aspecto es algo también que se tiene que tomar muy en cuenta en el voto, porque en el ámbito del Parlamento Europeo, quién es el que va a llevar el peso y quién nos va a representar. Además de unas ideas y unos valores, en este caso, igual que las elecciones nacionales, no hay que dejarlo al lado. ¿Quién va a ser el candidato? No. Entonces, yo claramente, en este caso, solo... Digo el perfil de Ares Cañete. Les invito a todo el mundo a ver el perfil y el currículum de Ares Cañete y compararlo con los demás currículum. Solo eso. A mí una cosa de Ares Cañete que me gusta mucho, que es su sentido del humor. El otro día le veía yo en una entrevista y me hacía muchísimas gracias porque decía, bueno, es que claro, es que vamos un poco tarde en todo, hemos tenido tarde el candidato, hemos tenido tarde el programa y vamos un poco tarde en todo. Y lo decía con una gracia y con un... Además, no eludía, que eso es algo que me gustó mucho, no eludió ni una sola de las preguntas que le hicieron. Se la hiciera quien se la hiciera. Porque yo creo que para eso están los políticos, para dar respuesta a todas las preguntas que les puedan hacer. Por supuesto, luego, para responder de sus gestiones. Faltaría más. Y sí que es verdad que, ya les digo, me encanta, sobre todo su sentido del humor. Aparte de que creo que es un gran político, faltaría más. Lo ha demostrado muchas veces. Bueno, pues entonces, tenemos que concluir recordando a todo el mundo que es fundamental, que, señores, que es que influye en nuestro bolsillo, que es que Europa no es eso que anda por ahí. No, 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 no. Influye en nuestra vida. Yo quiero darles las gracias por haber estado aquí. Después de las elecciones, volveremos a sentarnos y valoraremos las elecciones, lo que hayan dado de sí y nuestro futuro inmediato, económicamente hablando. Hablaremos también de la EPA, de cómo estamos. Ya nos centraremos un poquito más aquí, en España. Muchísimas gracias, Agustín, por haber estado una vez más en nuestro programa. Agustín Martín, que es concejal del Ayuntamiento de Alcobendas. Y también a Javier Rodríguez, que es director general en el Ayuntamiento de Alcorcón. Muchísimas gracias por haber venido, Javier, a nuestro programa y espero que hubiera por aquí. Muchísimas gracias, Mabel, por la invitación. Y siempre que me invites, pues, vendré. Pues le invitaré, faltaría más. Me lo ha pedido así. Señores, yo me tengo que despedir. Hasta nuestro próximo punto de encuentro. Les recuerdo nuestra web, www.puntodeencuentrodigital.es. Nuestro correo, para que nos escriban. Comentarios, arroba, punto de encuentro digital.es. Y ya saben, con Europa, sin Europa, España, no España, lo que quieran. Pero estén ahí, ¿eh? Estén ahí, porque es que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas, nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.